Un día yo soñé amarte con toda pasión por eso al despertar ansioso debo que para decirte del amor que el corazón sintió por ti con tanto anhelo y fe sintió por ti con tanto anhelo y fe y ahora que sabes de este cariño te pido no lo desprecies por favor porque entonces moriría como un niño sin madre, sin consuelo y sin amor porque eres tú mi bien, mi encanto y toda mi ilusión mi corazón de Dios y mi amante esperará aunque tú pienses que quizás mi gran pasión por tu desdén al fin se morirá por tu desdén al fin se morirá Te quiero tanto y no comprendo lo que me niegas que mía pueda ser más no me importa así mi vida yo te ofrendo porque te adoro angélica mujer